¡Vuelve por ahí! ¡Échale, Dios mío! A orillas del río Bravo, en una sienta escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y como otra iba a casarse No más porque las podía Halliaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Fuera el de mi lujerra, el prometido de estela El otro el de la horadada La maestra de la escuela La última vez se vieron que ya no mandó llamar La hija del alma mía Tú no te puedes casar Decías que me amaba Que era cuestión de esperar No puedes hacer esto Pensar a mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a decidirme Y yo le contesto Encontro la pedida Por ti mi amor se acabó Pero sirva de experiencia Lo que esta vez se pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy seguida La bolsa de su abrigo Saco una escuadra corregida Con ella le dio seis tiros Luego se va con la unita Por ahí quedó el correo de Laurita Garza Pariente, por ahí complaciendo Hablando por aquí A todo el público en especial